RISTO Zeus, el Olimpo y la espada que contiene todo tu poder estarán fuera de tu alcance para siempre. Tu única esperanza es encontrar a las hermanas del destino y viajar atrás en el tiempo hasta el momento en el que Zeus te traicionó, porque solo entonces fue verdaderamente vulnerable. Gracias por ver el video.